Música Y hola hola amigos aquí estamos de nuevo con un videito más aquí en tu canal Mi canal Javi Mec Bueno amigos llegó está de regreso este traje escorpión traje legendario o más bien traje evolutivo Ya que hay que evolucionarlo hay que comprar ciertos colores para que se desbloqueen ciertos aspectos Bueno fuera que ya cuando lo tuviéramos ya hasta ahí pero no hay que gastar diamantes para poder evolucionarlo De hecho aquí este rojo que resplandece no es como va a venir Va a venir de la manera básica que es este el rojo cuesta diamantes Pero ahorita vamos a checar los precios ya que no recuerdo cuánto costó en su momento poder desbloquear todo Pero entonces vamos al evento Ahí más adelantito vamos a estar diciendo las dinámicas para los diamantitos Entonces vamos al evento en la región Sudamérica Antes de continuar te invito a suscribirte al canal principal Tenemos el apartado de unirse a las membresías Vamos a hacer una dinámica con estos tres apartados Tenemos Javi Metz Gamer Botcito que vale un dólar Al momento de unirte estarás participando para una ruleta al día domingo Aparte de los beneficios que verás a continuación Estaremos sorteando tarjetas semanales o tarjetas mensuales De acuerdo al rango que te haigas suscrito Ya lo que viene siendo en el rango mayor Javi Metz Gamer Gran Maestro En dado caso de que apenas estés empezando en tu canal Pues esta podría ser una opción de ayuda Ya que te estaría promocionando Ya sea que sea tu canal de TikTok o canal de YouTube Ok vamos a empezar Recuerden que yo soy región Estados Unidos Y aquí estamos en estas cuentas secundarias Son región de Sudamérica A ver Scorpion va a estar 16 días 17 días prácticamente Entonces lo lógicamente lo vamos a tener Como les dije de la forma básica Javi recalcar que esta ruleta Si te llega a salir al último giro Te estarías gastando 1572 diamantes Si te sale al último Y si tú quieres algún color de estos Pues toda mía Queda comprar ese color Esos tokens del color Para que se desbloquee Ahorita primero vamos a tratar de sacarlo Y ahorita vemos cuántos diamantes En total gastaríamos Miren voy a tapar estas dos casillas Espero tener suerte Si no tengo suerte en esta Con unos giros Vamos a probar en la otra Entonces 9 diamantes El primer giro Segundo giro 19 Y el tercero 49 Ok Siempre digo Si tú apenas Y tienes para recargar Solamente hazle 3 giros No le hagas más ¿Por qué? Porque si al tercer giro No te sale Prácticamente Te va a salir Hasta el final O hasta el penúltimo giro Ahí También esa moto Está bastante bonita También ya la tengo En la cuenta principal A ver Vamos a salirnos Vamos a volvernos A meter Ojalá Nos pueda salir Con un tercer giro Les digo Hasta ahí Gírenle Si te sobran los diamantes Si tú eres un recarguero Y no Ya no salió Y no te duele Gastarlo tanto Pues bueno Adelante Ya está en tu decisión Pero no Ok No pasa nada Vamos a probar En la otra cuenta Vamos para allá Vamos acá En esta otra Aquí Esta cuenta También me he sacado Ciertas cositas Muchos dicen Que son A veces Por ser cuenta bot Pero Tiene en parte Algo de cierto Y en parte no Porque pues A pesar de que son cuentas bot Si se recargan Hay cierta cantidad De diamantes Miren A ver Tapando estas Ahora Que están de este lado Voy a probar La suerte Ok Primer giro Nada Vamos a hacer El segundo giro Segundo intento Por favor Garena Por favor Apiádate Apiádate De esta cuenta No Ya no salió Ya no salió Ay Salió esta cosa Ok 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 Tercer giro Tercer giro Ok Si no nos sale Podemos hacer un cuarto giro Pero Ojalá Ojalá Buena Buena Uy Buena Buenísima Si 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 Ok Tuvimos suerte Tuvimos suerte Con ese patrón Ojalá Pues también Si lo utilizan Les pueda salir A ustedes Ok Vamos a equipar Ya lo equipamos Vamos acá Lobby Para que lo vean Como se ve Pues si Se ve sencillo Se ve de la forma Básica También no es una No es un traje Legendario Que también Sobresalga Demasiado Es un Traje Algo sencillón Pero miren Lo principal Aquí Sería la transformación Ok Son 100 tokens En total Por cada color Dice que Cada 100 tokens Vale 900 Diamantes Ok Cualquier color 900 Si desbloqueamos Otro Serían 1800 Si desbloqueamos Un tercero 2700 Y un cuarto 3600 No Y Cada vez que vayamos Desbloqueando Pues se va a ir Desbloqueando Una colección De estos El emote El emote De escuadra Y la transformación Y aparte También tenemos El efecto Especial Cada efecto Vale 200 Diamantes Cerca de 4000 Diamantes Estarías Gastándote Y Como bien les decía Este traje Se tiene que Desbloquear Todos sus colores Por ejemplo Una vez Desbloqueamos Un color Ya sea el rojo Ya sea el amarillo El azul O el morado En automático Se va a desbloquear Una de las Cuatro colecciones Se desbloquearía Este emote Si desbloqueamos Otro color Se va a desbloquear Esta animación O emote De entrada Si compramos Otro color En automático Este emote De equipo O de escuadra También se va a desbloquear Y ya cuando Hayamos comprado El cuarto Y último color En automático Se va a poder Desbloquear Lo que viene siendo Esta transformación Que es una transformación Bastante épica Bastante hermosa Ya lo que viene siendo Efectos especiales Bueno yo aquí No los tengo desbloqueados Pero yo siento Que ya está por demás En total Necesitaríamos Que 2, 3, 4, 5, 6 80 tokencitos Que como les digo Yo creo que ya Esto es algo Innecesario A lo que es la skin Pero bueno Así es Garena Poniéndonos Cada vez Más cositas Para poder evolucionar A las cosas mejores Y pues bueno amigos Eso sería todo por hoy Ahí déjenme en los comentarios Que opinas acerca De este traje legendario Aquí abajito También les estaré Dejando el link De otro video Del canal principal Haciendo una recopilación De todos los trajes Legendarios Cuál es el mejor Cuál es el menos El más peor Ahí regresando A la dinámica Vamos a hacer Ya les había dicho En un video anterior En los comentarios Que tengan más likes Son los que van a estar Ganando una membresía Semanal Vamos a hacer Solamente Unas tres membresías Los comentarios Que tengan más likes Este ya sea Que tengas por ahí Compañeros Amigos Ya sea que tengas Por ahí cuentas No sé Se vale de todo El chiste es El que tenga más likes Esa es la persona Que se va a ganar Los diamantes Se me estaba pasando Al principio Se pasó un video Acerca de las membresías Ahí Y eso está En el canal principal Aquí abajito Se estará dejando El link del canal principal Entre otras cositas Y pues nada Bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!